hola a todos hoy estamos viendo un proyecto en santa maría de panamá punto muy importante de aquí que tenemos unas casas en preventa es muy importante el proyecto va a estar casas y se entregan adentro de un año tú hagas separación casa está preparándose y está lista en un año tú te mudas en un proyecto muy hermoso bueno aquí podemos ver es una casa que tiene una terraza con buen espacio puede caber perfectamente bien una piscina una zona techada donde estamos ahora y podemos ingresar en una casa que tiene una sala con doble altura buena hay dos opciones casas de cuatro recámaras o de tres recámaras entonces si tú quieres casa de tres recámaras tú tienes esa sala de dos alturas si quieres cuatro recámaras entonces la segunda nivel se va a cerrar aquí y tú tienes tu cuarta recámara aquí tenemos el recibidor es la entrada principal miren esta puerta sistema inteligente de la casa aquí tenemos baño de visita se entrega con todos los muebles podemos ver los acabados las puertas bueno seguimos aquí en la sala aquí salida de la terraza y aquí tenemos área comedor lo invito a pasar la cocina bueno aquí cocina es separada es cerrada también podemos ver los acabados detalles de los muebles sobre todos colores son neutrales es buen espacio pasando aquí tenemos lavandería tenemos cuarto y baño empleada casa tiene una luz hermosa en la segunda nivel aquí estamos teniendo un den porque este modelo casa de tres recámaras tenemos la primera recámara quiero decir que casa entra mucha bonita luz me sorprende esta altura es más o menos tres metros 20 13 13 23 metros 20 centímetros bueno y por eso entrando aquí también podemos ver hasta el baño hay una ventana que entra bonita luz la segunda recámara de esta casa también ventana grande son tres de cámaras y cada uno con su baño aquí estamos en la recámara principal otra vez ventana grande entra bonita luz altura se sienten espacios muy cómodos pasando aquí hay walking closet y baño de recámara principal con dos lavamanos mi traje de esta casa es 318 metros cuadrados si es son de tres recámaras hay opciones de casas más grande de cuatro recámaras lotes más o menos 360 metros cuadrados pero hay otras opciones hay disponibilidad proyecto ahora está en primera su etapa y más importante que es está en preventa si tú compras esta casa precios empiezan a partir de 833 mil dólares pero cuando liste cada casa va a estar lista en un año precios se va a subir porque ya tú estás comprando en preventa entonces tú ahorras este margen y puedes aprovechar del momento no hay muchos proyectos así en panamá por eso si le interesa nos contactan síganos y nosotros brindamos cualquier tipo de la información chao